No puedo dormir, me muevo lado a lado Y vivo con la esperanza de que regreses a mis brazos Otra noche sin ti Y me siento solo En cada momento despierto Buscando tu calor Ay, dime cómo hago para reconquistar tu amor Contaré los días que tú regreses a mi lado Contaré las horas que tú te encuentres en mis brazos Contaré las noches que tu cuerpo sea mío Y que sientas lo mismo que yo Para nunca separarnos Contaré Estoy desvelado Y pensando tanto y tanto Me he dado un trago Para olvidar este sufrimiento Un amor como el tuyo No he podido olvidarlo Quisiera que vuelvas Para morir en ti otra vez Ay, dime cómo hago para reconquistar tu amor Contaré los días que tú regreses a mi lado Contaré las horas que tú te encuentres en mis brazos Contaré las noches que tu cuerpo sea mío Y que sientas lo mismo que yo Para nunca separarnos Contaré los días que tú regreses a mi lado Contaré las noches que tú regreses a mi lado Contaré las horas que tú te encuentres en mis brazos Contaré los días, contaré las tardes, contaré las noches Hasta que regreses Regreses Hola, sigue disfrutando de buena música en mundo latino Y no te olvides de activar la campanita Para recibir las notificaciones Y de suscribirte Muchas gracias